Yo tengo como comprobar que esa canción es mía, yo la escribí, yo la hice, mi productor tiene como comprobar que él hizo esa pista. Vamos a hacer una demanda neta multimillonaria y de hecho el correo que llegó, hasta se crearon una cuenta fake para poder denunciar la canción. No sé cómo la gente puede llegar a tanto.